El trabajo social y activar la economía de este sector vulnerable del Cantón es el objetivo de la Fundación Puro Corazón, ubicada en la cooperativa Una Sola Fuerza en Durán. Sus moradores solicitan a las autoridades que les otorgue el relleno de calles antes de la temporada invernal. Ah, pues como usted ve el sector, faltan muchas cosas, pero encarecidamente le pidiera a la señorita alcaldesa que se preocupe un poquito, le agradecemos, porque sabemos que ella está trabajando por todos los sectores, pero que aquí también nos eche una miradita porque necesitamos lo que es el relleno, señora alcaldesa. Eso es lo que pedimos. Teniendo relleno, pudiéramos tener el acceso de los vehículos, que es el carro que entra a repartir agua. Nosotros vamos a esperar que el agua llegue cuando buenamente Dios quiera y cuando ella pueda hacer su gestión para traer el agua. Pero lo que sí necesitamos con urgencia es el relleno. Según manifestaron los moradores, una vez que cae la lluvia, los tanqueros no pueden ingresar por el temor de quedarse incrustados en el lodo. No tenemos la facilidad de conseguir agua porque a veces entran los tanqueros, a veces no entran y tenemos que andar por ahí pidiendo, tratando de pedir a las casas que nos hagan posible llenar un tacho de agua porque no hay. No entran seguido los tanqueros, cosa que es dificultoso conseguir el agua. Tenemos una citerna, pero es difícil llenarla. Además, y pese al esfuerzo de adquirir unas máquinas de costura, estas no pueden ser utilizadas porque la energía es muy escasa. Estos sectores se encuentran en proceso de legalización por parte del municipio de Durán. Mientras tanto, solo queda esperar. Con cámaras de Cristian Cedeño, informó Julio Andrés Baca.